Oye, cuidado, linda, mira, ponlo un poquito más, gírale un poquito la cabeza, porque si no, pasa que se atora y se está quedando dormido. Es que justamente no se puede dormir, titita, porque cuando se duerme le viene como el rejurgito. Levantalo un poquito. ¿A ti te importa si nos das un poquito como de espacio, Mariluz, por fa? Es que yo te tengo que decir cómo se hacen las cosas, pues, linda, porque si no, imagínate, mi niño de oro puede quedar perjudicado. Ay, vomito. Ay, linda, ve, pues te dije, te dije, que no haces nunca caso realmente. A ver, a ver, cuidado, déjame, déjame ayudarte. Linda, es que, no, tienes que darlo vuelta. Ya, a ver. Ponlo, eso, el plasito debajo, estiradito, ¿ah? Ahora apriétate el pezón, apriétatelo para que él se pueda agarrar. Pata, pata. ¿Qué? O sea, yo entiendo que tú estés cansada. No, Mariluz, o sea, estoy cansada, pero estoy chata también. ¿De mí? Sí, de ti. O sea, estás todo el rato diciéndome que hago todo mal. Ya sé que es mi primera guagua, que las cosas no las hago tan bien, pero es mi guagua, mi guagua. Y no quiero que me estés presionando todo el rato porque no puedo, no me resulta. ¿Ya? ¿Quieres que me vaya? Sí, o sea, que quiero que por favor te vaya, quiero dar papa tranquila. No puedo creerlo. O sea, lo encuentro, de verdad, lo más injusto que hay. O sea, he hecho cualquier cantidad de sacrificio para venirme hasta acá y ayudarte tú. Ah, Mariluz. Bien, ok. Pablito, amor, te adoro. Tu mamita me odia, pero no importa, nosotros igual vamos a establecer un lindo vínculo. Te adoro. Ya. Perdón, mi amor. Vamos a ir a papita junto ya. Ahora no va a resultar. Vamos a ir a papita junto ya. Vamos a ir a papita junto ya. Vamos a ir a papita junto ya.